Yo existí en un principio hace tanto tiempo que yo he olvidado mi nombre solo me conocen como bromista, cuando aparecí solo existía la oscuridad y un mundo muy lleno de luz ese mundo era tranquilo en ese lugar existía un hombre quien decía ser mi padre, él me decía que se llamaba Yabel, era raro pues en mi lengua significaba yo soy, en él solo sentía una enorme bondad, tenía muchos hermanos, o eso creo. Cuando nací no había nada pero recuerdo que ese ser, Yabel, decía ser mi padre pero yo no era para nada como mis hermanos, ellos tenían alas podían volar y uno de ellos, un día lo traicionó su nombre era Lucifer Yabel, lo desterró y me dejó muy desconcertado, yo le pregunté, ¿que acaso no te enoja? Él me contestó que no que él era su creación más bella pero que los ángeles eran imperfectos, también me dijo que en el centro de todo estaba toda la maldad de todos los tiempos, yo no entendía. Me dijo que la maldad del futuro, y el presente estaba ahí, le pregunté que cual maldad, me dijo me respondió calmadamente, la mía y la de mis hijos. Mis creaciones perfectas, en ese momento me mostró una ventana era lo que llaman tierra, me mostró ese mundo tan lleno de bondad y le dije, este mundo está tan mal, él me dijo que eran como debían ser, que entre ellos se complementaban y así quedamos pero yo no quedé satisfecho. Un tiempo después yo sentí curiosidad así que me acerqué a eso que llamaban prisión de los pecados entre toda esa fuerza me acerqué y la toqué, no sé si fue el peor error de mi vida, o lo que me liberó pero al tocarla me sentí vivo sentía lo que ustedes humanos llaman terror, eso nunca se siente en mi mundo de origen. También, recuerdo que cuando yo me acerqué apareció Yabel, él me dijo que jamás me volviese a acercar a la prisión, una sensación muy divertida recorrió mi cuerpo era tan divertida que decidí compartirla con el mundo pero Yabel me detuvo, aunque llegó muy poca alcanzo a llegar, ustedes la llaman locura. Muy a pesar de ser paciente en su vida Yabel me iba a desterrar yo no se lo permitiría pero, él era muy poderoso, no podía detenerlo así que tuve que tomar la única salida posible y entré a la prisión, al entrar ese poder era demasiado fue muy pesado muy incontrolable un poder superior a todo lo imaginable, Yabel ya no me podía detener yo le quite la mitad de su poder para burlarme de su debilidad y lo conserve al hacerlo él tuvo una oportunidad para vencerme él me encerró en el oscuro vacío ahí no había nada ni siquiera una salida estaba atrapado y no podía salir pero, allí yo vi una salida en ese lugar yo no podía salir mas sin embargo podía sacar cosas de ese mundo cree un ser maligno, a Yabel le encantaban los conejos, le parecían adorables usando lo que tome de su poder cree un conejo en aquel vacío y lo llene de las emociones que él intentaba mantener a raya en ese mundo la maldad, el miedo y la desesperación junto con el pecado lo llame con mis tres voces en distintos tonos Till lo solté en su mundo perfecto junto con un ser destinado a destruir en el nuevo mundo tiempo que creaba con parte de las emociones negativas y positivas seres parecidos a las creaciones perfectas de Yabel los hice llamarse humanos cuando vi que Till lo destruía todo y a todos cree un mundo en el cual vivirían los humanos, pasaron millones de años en ese mundo pero para mi fueron solo como días creo que en este mi mundo el tiempo funciona distinto, para mi era divertido ver como esos seres perecían ante Till me reía y reía ante su desesperación ante las fauces de Till en ese momento surgió una idea porque no creo más monstruos y los suelto en mi mundo para que cosechen las almas de los humanos y así con un simple movimiento del tiempo cree en el pasado de la tierra a Ergad luego de más tiempo me di cuenta de que las almas de los humanos no se desvanecían y como mis creaciones alimentaban mi poder más y más yo solo me reía me pareció una muy divertida idea el crear a un ser que lo controlase todo después de la muerte así que en ese mundo cree a mi hijo aunque Till en cierta ocasión sintió miedo de que su poder creciese con lo que intento asesinarlo es gracioso que la destrucción sienta el miedo, creo que después de todo Till es un error hoy en día es más poderoso que yo ya no puedo detenerlo ni que lo intentase no sé si me vuelvo débil aquí dentro Till se volvió demasiado fuerte allá afuera, no me destruye porque sabe que si yo muero todo se destruirá junto conmigo y él solo quiere divertirse con mis humanos, me parece divertido ver el temor de la gente me emociona los niveles y lo que puede hacer la gente con tan solo un poco de miedo y de mi locura tal como el caso de ese chico Jeff, me divierte mucho el verlo matar siendo que yo cree a todo y a todos, me parece irónico el no poder escapar como no puedo salir de mi dimensión he decidido hacia mucho tiempo atrás conectar las mentes humanas para ver el mundo desde el interior de las mentes donde cree al miedo, a la locura, la ira, la mentira y a un guardián para que solo yo decida quien entra a mi mundo me divierto con sus mentes y de vez en cuando mato en persona me divierte el ver llorar el retorcer mentes, a mi dimensión la llaman plano astral pero no creo que realmente importe, el crear la ilusión de libertad para solo mostrarles que no tienen esperanzas el darles el amor para que sientan el enorme vacío, el darles años de vida para que sufran junto con los motivos de vida para que sigan sufriendo a mis pies, para verlos llorar, sangrar o ver que compartan mi diversión a la que llaman locura solo existo para verte vivir, para verte sufrir ya sea por mi propia mano o por mis bizarras creaciones lo amo es todo lo que en serio espero a la hora en que te topes conmigo pues si tu que te hacer llamar valiente me encuentras mostraré ante tus ojos todo lo malvado y bizarro de este o cualquier otro mundo si aún te preguntas que paso con Yabel, no tienes de que preocuparte pero te diré, es inútil rezar en este mundo en este mundo he dejado una semilla del terror, al lado de uno de mis hijos llamado Ergad ustedes lo conocen como Proyecto Cabra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!